Hola a todos y bienvenidos al canal como le hago, si no me conocen yo soy Luz Horacio y en esta ocasión vamos a hacer de un tronco como estos, algo como esto Hola a todos, tal como lo vieron en esta ocasión vamos a usar un tronco para hacer algunas bases decorativas que se pueden usar hasta como marcos para alguna foto sé que esto no es muy fácil de conseguir ya que esto me lo encontré en la calle ya que acababan de cortar un árbol cerca de mi casa así que si, no lo corté yo nada más porque si ni mucho menos en si me molesta mucho que no los trasladen pero como hubo una tormenta muy fuerte hace un par de semanas tal vez se cayó solo el punto es que si se encuentran uno podrán hacer este proyecto que también venden unos polines redondos en Home Depot que pueden usarlos más o menos igual pero mejor ahora veamos que más necesitaremos para hacerlos vamos a necesitar obviamente el tronco que tengamos y de preferencia no tan grueso ya que así será más fácil de cortar en mi caso voy a utilizar mi sierra de inglete pero lo pueden cortar hasta con una segueta o de preferencia con un serrucho si lo van a hacer a mano pero claro tardarán mucho más tiempo una lija o lijadora que yo utilizaré la de banda y por último y en mi caso un poco de barniz que este es el que me sobró de las repisas tipo escalera que si no lo han visto les dejaré el link en el video y en la descripción también pueden usar una pintura, tinte o laca en el sol pero el punto es que se ve el tronco al natural pero claro eso ya se los dejo a su consideración así que ahora mejor veamos cómo hacerlos antes que nada y si lo consiguieron como yo en tiempos de lluvia de preferencia déjenlo al sol secándose ya que puede estar muy húmedo por dentro y eso hará que sea mucho más difícil de cortar o hasta se pueda atorar nuestra sierra que eso es lo que menos queremos así que tómenlo en cuenta que claro ya que crean que se haya sacado por completo yo solo voy a tomar mi cinta métrica y como referencia voy a marcar a 3 centímetros de ancho que más o menos es como quiero que quede cada una de las bases, marcos o para lo que ustedes lo vayan a utilizar que ya que lo hayan marcado se verá más o menos así y ya estará listo para cortarse así que vayamos a ello lo primero que vamos a hacer si es que tienen una sierra de inglete como la mía es acomodar la base para que quede un poco más larga y pueda sostener su tronco si es que este viene muy largo ya que lo tengan a la distancia deseada solo traten de acomodar su tronco y en mi caso voy a cortar primero una parte delgada para emparejarlo un poco y que ya de ahí pueda cortar las demás que como ven al ser muy ancho no puedo cortarlo todo de un jalón y por eso que tengan que estarlo rotando para darle varias pasadas y dejarlo lo más parejo posible que no se preocupen que esto lo podrán corregir con la lijada ya que lo tengan así procedemos a cortarlo ya del ancho deseado y que en mi caso es de más o menos 3 centímetros que digo más o menos ya que como se los expliqué como no está parejo cada vez que lo volteo no queda exactamente a la misma altura y por eso que se vaya un poco choco el corte aquí no sé si se pueden dar cuenta pero tuve que atorar la protección de la sierra ya que como está muy alto no lograba subirse cuando empezaba a cortar esto no es recomendable ya que la sierra queda expuesta todo el tiempo y si son principiantes pueden llegar a cortarlo si no se fijan así que como siempre se los digo extremen precauciones cuando utilicen herramientas eléctricas y más si son sierras ya que hayamos cortado varios pedazos del tronco como aquí el mío tiene como un brazo extra lo voy a cortar para que me sea más fácil el voltear el tronco pero aparte para sacar otro adorno decorativo que aún no sé que le voy a poner ahí pero de seguro se los muestro al final ya teniéndolo así si fue un poco más fácil cortar las demás bases ya que no estrobaba tanto esa parte del tronco así que prosigan cortando cuantas ustedes necesiten para que ya que lo hayan hecho se vean de la siguiente forma que como ven fueron 5 de la primera parte que estaba más gruesa y dos más del otro lado más delgado donde estaba la rama extra que de ahí me salió esta parte que como se los dije aún no sé que voy a hacer con ello pero ya se los mostraré al final y claro todavía sube un pedazo grande del tronco que se lo dejaré así tal cual ya que queda del tamaño de un vaco pequeño para poner una maceta o para lo que a ustedes se les ocurra ahora hay que lijarlos así que veamos como antes de hacerlo y que ya se los he explicado muchas veces yo tomo mi lijadora de banda pero lo utilizo como una de mesa esto lo hago poniendo una tela en la mesa de trabajo y así no se resbale e inmediatamente después pongo mi lijadora boca arriba y con una agarradera la fijo en la parte de abajo agarrando esta y con otra agarro la que acabo de poner pero sujetándola con la mesa de esta forma quedará fija y lista para empezar a lijar que para eso y como aquí tiene la corteza la cual quiero conservar solo vamos a lijar uno de los lados de nuestra base así que escojan la que esté más pareja o tengan la mejor vista si aún estuvieran un poco húmedas puede ser que les cueste más trabajo lijarlas ya que ensuciará mucho más rápido su lija y tal vez tengan que cambiarla un par de veces o por lo menos tratar de limpiarla un poco para que siga lijando de la mejor manera así que tómenlo en cuenta y tal vez tratar de dejar secar más tiempo ya su madera cortada en el sol que ya que le hayan pasado a todas y cada una de las bases que tengan se verán más o menos así y aquí les señalo a las que más me gustaron ya que son las que quedaron a las parejas que aún así las demás se verán geniales ahora ya nada más falta barnizarlas para eso solo vamos a tomar nuestro barniz y le vamos pasando a cada una de las bases tal y como se muestra en pantalla teniendo especial atención en la parte de la corteza para que ésta quede bien barnizada y no se caiga fácilmente en sí yo tuve que pegar una de ellas con un poco de resistol para que quedara completa pero claro se la pueden quitar si es que así les gusta más que ya que le hayan dado las manos necesarias ya solo déjenlas reposar de 10 a 20 minutos entre mano y mano pero mejor ahora veamos que tal quedaron y para qué las podemos utilizar ya que se haya secado y como lo pueden apreciar así es como quedan las diferentes bases o tablas con el tronco que cortamos y que las podemos utilizar de distintas formas como aquí que la utilicé como una tabla para poner quesos y carnes frías que claro puede ser con cualquier botana que a ustedes les guste o hasta como para presentar un sushi o lo que a ustedes se les ocurra o también pueden agarrarlo simplemente como base para poner un plato con una sopa caliente y así sea como un tipo mantel lo que le dará una presentación única y que seque a todos sus familiares y amigos les encantará de igual forma sirve como una base para poner cosas calientes directamente en su mesa sin que esta le pase nada y así tener sus alimentos calientes y listos ahí mismo solo traten de que la olla o sartén que vayan a poner no sea mucho más grande que su base ya que se puede llegar a voltear o pegar en su mesa que es lo que no queremos este es uno de los que cortamos de la parte donde tenía el brazo extra y que queda también como una base pero que la podemos poner fácilmente de manera vertical con una foto ya sea pegándola con resistol y barnizándola para que quede pegada y protegida en el tronco también pueden grabarle lo que ustedes quieran como algún símbolo, una frase que les guste o lo que ustedes quieran y se verá genial también y lo que hicimos con el pedazo que sacamos de la rama extra que tenía el tronco es que lo utilicé para poner la palma y planta del pie de mi hija ya que como se los mencioné en el video anterior ella cumple un año este 27 de julio así que está perfecto como un recuerdo tanto para nosotros como para ella pero claro ustedes pueden ponerle lo que más les guste en cuanto al sobrante del tronco que me quedó lo dejé así y sin barnizar ya que queda a la altura ideal como de un banco y que como pueden ver sirve perfectamente para eso y como es ancho no se volteará fácilmente también lo pueden utilizar como base para una maceta y poner alguna planta que les guste que aquí solo tenía esta maceta pero el punto es que le pongan una que no cubra por completo el tronco y se vea mejor así que como ven con tan solo un troco que nos encontramos en la calle podemos hacer todo tipo de artículos decorativos y que en este caso solo les mostraré algunas formas de hacerlo pero de seguro ustedes le pueden encontrar más como poner un espejo, un reloj, juntarlos y ponerlos en una pared como decoración o lo que a ustedes se les ocurra pero mejor díganme en los comentarios si es que les gustaron y si es algo que podrían hacer ustedes en sus casas ya que me encantará leerlos como ya saben si les gustó este video denle manita arriba suscríbanse activen la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los videos compartan con todos sus familiares, amigos y conocidos denle like a la página de Facebook síganos en Twitter véanos en Instagram y ahora ya tenemos TikTok así que dense una vuelta y claro chequen los demás videos ya que les aseguro que alguno de ellos les será de muchísima utilidad gracias por vernos y ojalá les hayan gustado estos consejos como siempre nos vemos en los próximos videos gracias